¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del actual campeón de la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton recuerda a Niki Lauda un año después de que él falleciera y bueno, como sabemos el austríaco ha jugado un rol muy importante en el fichaje del piloto británico por la escudería Mercedes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, un día tal como hoy, hace justo un año, bueno, un día, eso fue hace dos días, no hoy un día 20 de mayo, hace un año se recibió una de las peores noticias que se podían llegar en aquel momento tras una larga lucha contra una enfermedad pulmonar, Niki Lauda falleció dejando una gran huella en la Fórmula 1 un recuerdo que el piloto inglés, actual séctuple campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton quiso repasar justo un año después, bueno como sabemos el piloto inglés no dudó en destacar el buen ambiente que reinó entre él y Niki Lauda desde la primera vez que se intercambiaron palabras, concretamente cuando el austríaco intentó convencer que fichara por Mercedes, uno de los grandes culpables de que ahora mismo tenga nada más y nada menos que seis campeonatos mundiales bueno, y hay que recordar que este año Lewis Hamilton podría alcanzar su séptimo título y si es así, sería el primero en igualar a Michael Schumacher que es mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 y bueno, también lo puede igualar en podios, en número de triunfos ya lo igualó y lo superó en pole positions y todo eso y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto